Estás bien puto guapo, gracias, gracias, Iván, gracias, tú también, amigo, tú también No te he visto, pero probablemente lo estás ¡No! ¿Por qué? No, parate rápido, parate rápido, furro ¡No, el furro! ¡No! El furro, el furro acá ¡No, estúpido pirata! ¡No! ¡Uy, no me despido los últimos! ¡Uy, de los malditos últimos! ¡Ah, qué pendejo! También tienen las gomitas, sí, hacen ríos bien raros ¡Wow, wow, wow! La hacen como palomas Ok, esto es una outrun Ok, es como una carrera de la muerte, ¿no? Oh, no, esto tiene mala pinta ¡Oh, no! El peor enemigo vamos a ser nosotros ¡No, tontos! ¡Tontos! ¡Ah, son tontos! ¿Por qué te caes? ¡No! ¡Oh, furro tonto! ¿Por qué te caes? Odio la vida Güey, está tonto mi personaje Literalmente, o sea Brinca y luego cuando cae Cuando cae en la siguiente plataforma Se tira al piso ¡Let's go! ¡Sube! ¿Por qué hace eso? Tonto, eres un tonto No, ¿por qué bailas tonto? ¡Eres tonto! Te odio, no, no No intentes ser tierno conmigo Conmigo no funciona Para mí eres una goma tonta Con patas de furro y una cola ahí atorada Te puedes agarrar... ¡Ah, ¿en serio? Venga Nuestro momento ha llegado Moveros, tontos Tranquilos ¡Uy, casi no llego! ¡Uy, llegué! ¡Voy! Me da la silla de la W ¿Qué está atrás de ti? ¿La silla de la W? ¡Uy, es una silla de carnas! Créeme que hay un verbo de esas en todos los supermercados Ok, la voy a vender Tres mil pesos por la silla ¿Quién la quiere? Por favor que toca algo fácil ¿Qué es esto? Holders Keep the balls in your area Oh, God Tenemos que llevar las pelotas a nuestra área Vean, en los equipos no sé por qué no me convencen Siento que a la gente tonta le toca a mi equipo Los azules ¡A huevo! ¡Wey! ¿Son tontos? Acaban de... Mira, les digo Acaban de empujar dos pelotas para el lado de los rojos ¡Venga, equipo! No, los rojos no ¡Tontos! ¡Eso, amarillos! Ustedes sigan con su pelota, fracasados Los rojos son la competencia en este momento ¡Eso, amarillos! Y nosotros Azules, azules Mantengan todas Bien, bien, bien No, es que 50 segundos así Tengo que lidiar con esta gente 50 segundos No, 30 segundos, por favor, equipo ¿Por qué los amarillos tienen tantas? ¡Equipo, por favor! Estábamos ganando por un verbo ¿Qué les pasó? Sí, sí, azules, azules Una para allá Otra, otra, otra Esta, 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 esta 10 segundos ¡Eso, eso! ¡Eso, equipo! ¡Miren cómo los carrios! ¡No, tontos! ¡Traigan una! ¡No hay pedo! ¡Nomás quítenle! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Calificamos! ¡Amarillos son los fracasados! ¡Eso, mamona! ¡Eso, huevo! Este lo conozco ¿Y aquí qué pedo? ¿Cómo esquivo esto? Creo que no me has tenido que recibir el putazo Ah, no ¿Qué pedo? ¿Y cómo nos eliminan aquí? Solo empieza a ir más rápido esto Ahora vamos a hacer que este pierda ¡Ah! No, espera, el karma, el karma No, ¿sabes qué? Mejor nos quedamos quietos Que eliminen uno más ¡Y que no sea yo, por favor! ¡Uh! ¡A huevos! A huevos seguimos 16 calificados Así es Ok, otra vez equipos ¡Uy! Venga, equipo verde ¡Uy, pendejo! ¡No, mamen, no llegué! Oh, mírame Los dorados parece que me tocaron muy pros Ok Eso no era lo que quería hacer ¡Oh! ¡Lo hice! ¡Oh, mira los puntos! ¡Mira que hay puntos, amigo! Pero los amarillos están destrozando, eh Ok, este es mío ¡A huevo! ¡Ja, tonto! Me acabo de dar cuenta que creo que hice la anotación más importante para mi equipo Ok, calificamos Nice Follow the mountain Final round Solo es llegar al final de la montaña ¡Verga! Venga, chav Este es mi momento No mames ¡Uy, esa corona es mía! Ok, esta es la típica que ni siquiera sé cómo agarrar la corona y pierdo por eso Recordad mis palabras El que me agarra le solta un putazo Por aquí puedo ir también Tranquilidad, tranquilidad, chavos Tranquilidad ¡Venga, venga! El único equipo Team Barca Así es Aquí, el timing, el timing Nice ¡Oh, el timing! ¡El timing! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué? ¡Ey! ¡Les dije! ¡Les dije o no! Esta es la típica que ni siquiera sé cómo agarrar la corona ¿What? ¿Y ese robo? ¿What? ¡Chavos del robo! ¡El robo del siglo! ¿Por qué? ¿Alguien me explica? ¿Tienes que agarrarla con RT? ¡Yo qué mierda iba a saber! ¡No, amigo! Odio este juego ¡Era mi primera win! ¡Güey! ¡No! ¡Ey, nubiao! ¡Hola! ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo estás? ¡Este es el peor puto mapa! A ver, creo que este no lo he jugado ¿No lo he ganado? No, no, no Iba a ganar la primera Y no sabía que tenía que ganar la puto corona ¡No! ¡Me caí de nuevo! ¿Tú ya ganaste? ¡No, no, no se me toca por más! ¡Chale! Ok, soy un pendejo Me volví a caer Creo que no voy a calificar ¡No, mame! ¡No! ¿Por qué hacen eso? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, pisan al otro lado! ¡No! ¡Es que son muy tontos! ¡A la madre! ¡Estás lejido! Tranquila, tranquila Aquí Aquí remonto No, es que mi mamá está todo tonto ¡No, por favor! ¡Uy, llegué, llegué! ¡Llegué! Ok, soy tonto ¡No! ¡Es que lo pone vertical! ¡No! ¿Por qué se cae? Ok Lo declaro hater a este juego ¡No! Ok Porque ya no llegué ¡Hasta mi! Si se caen estos, sí ¡No! ¡No! ¡No son tontos! ¡No! ¡Son muy tontos! ¡Oh! ¡No! ¡Iba a llegar! Ok Odio este nivel Está muy culero Ok, Nubia Es muy buena ¿Qué pedo? ¿Cuánto llevas jugando a esto? ¿O qué? Todo a la tarde No le jugué ¡A la madre! ¡Esta está muy verga! Ok, voy contigo Ok, te sigo Te sigo Ok, llego Nubia Voy a agarrar ¿Estás? Sí, sí, sí Sí llego, creo Sí llego Voy a agarrar gente Voy a agarrar gente Creo que llegaste, ¿no? Sí, sí Ok, nice Nice ¿Qué tenemos que hacer? Es como infectado Los que tienen como una Que no te tienen que tocar Los que tienen como un aura Rosada Ah, mira, ahí están Ahí están los rosaditos Y el equipo que tenga Menos infectados Pasa, creo Me tocó un aura rosa Creo que es quien tenga más Entonces tú tienes que infectar Oh, no, no ¡No! Infectate Infectate conmigo Te estoy tratando de infectar Oh, no Ok, yo voy chido Ahorita no me han infectado Solo quedan ocho amarillos No infectados Yo voy a campear aquí en la esquina No mames Es la estrategia Así vamos a ganar Oh, no, me vieron, me vieron, me vieron Solo queda uno Solo queda un amarillo ¿Dónde? No lo veo Sí, el otro eres tú, ¿no? Tú eres el que nos ha infectado Sí, 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 sí Ah, huevo Nice Uf, block party Ah, ya, ya Ya coloce Ese está easy Está easy ¿Te ha tocado el de las frutitas? El que tienes que pisar la Sí, miren A mí no Yo quiero que fuera así Oh, no Oh, la madre Ah, esos dos ya se murieron Pobrecitos Ok, me está agarrando ese güey Me estoy abrazando con alguien A la verga Todo se tiró No, 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 no Uy, casi me tiran Oh, no, 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 no Todo va bien, todo va bien Uy, verga, 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 verga Uy, casi me caigo No mames, están bien tontos Ah No mames esto Oh, la madre Pensé que me ven Ok, creo que ya Eso es el final Quince quietos, becos Me están jalando Cuatro segundos Cuatro No, 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 no Uy Ay, a huevo Ya, nice Así es No nos mal Sí, soy el default ¿El qué? ¿Pase? Sí, el pase de batalla No mames, no sabía que había pase No, no lo he visto Ahorita lo he hecho Te dan una paloma Oh, quiero a la paloma No mames Ok Esto va a ser interesante Ya, vale, verga Tenemos que ponerlo en su portería, supongo Yo voy a ser portero Ok Yo voy a meter esta Tiro No mames que no pongo Me meteré el gol Cuidado, Nubia Buena, buena, buena La empujé, la empujé También, también No, no, no Le tiró, le tiró Cuidado Nubia Así es Soy Bebocha No, no, no A huevo la saqué A huevo metimos el gol No, no, no Cuidado, Nubia Ojo, la Nubia de portero No, no, no Cuidado No va a entrar Cuidado Bueno, bueno, bueno La saco, la saco 9 segundos Cuidado Ok, la hacemos, la hacemos Otro gol A huevo Autobol Así es Nice Easy Ok, ahora sí la final Ahora sí ya La final Si no ganamos somos muy malos La neta Somos dos La neta Sí, güey Ay, no mames Algo verga Ok, venga, venga, venga Trujo, salta de uno en uno No corras Sí, es lo que estaba viendo Pero, uff, no sé Puta madre Ok, todo bien Ahorita voy chido Sigo hasta arriba Nice No, ¿qué hace este tonto? No No mames, no No mames, caí como tres pisos The strat, the strat No mames, casi me caigo No No ¿Qué hace este tonto? No No, yo también Ah, valió Madre Tranquila, tranquila Estamos bien, estamos bien No Uy, casi caí ¿Estás en el último? Sí, sí, sí Pero voy chido, voy chido No, hay un güey corriendo como paloma Quitándome todo No, no mía No Uy, llegué No, no mía Queda uno, queda uno No ¿Prendiste? Sí No, quedaste segundo, ¿verdad? Sí Chale Me acabó el cabellito A mí también Oh mames, segundo y tercero Qué triste No, mira, mira Ah, sí Los tres puntitos Hay un pase Sí, cierto Oh, esta perra Oh, el hog dog Quiero el hog Oh, hay una gallina Sí, se llaman Qudos Y los Qudos Oh, hay una tienda Pero ahorita no hay Ok Dos horas después Oh, no Tranquilos, tranquilos Se clasifica, chavales Let's strat Let's strat Controlamos Ya me hice bien tryhard Ok, nice Llegamos Llegamos bien Llegamos bien No, Tino Adiós, tonto No mames Toda la gente que había ahí No, verga Me la hizo, eh Uy, se la quité a mi equipo Creo Perdón No era mi intención Pero yo la cuido bien, verga A huevo Oh, me salió la play No, en el verde Bro, bro, era mami Atentos No, me la quito No, no, no Las van a escapar Oh, a huevo Uy, a huevo Creo que de hecho Fue de las últimas Que agarré Se me quedó en medio ¿Qué pasa? Uy Casi pierdo A la verga Pérate, pinche loco Hola, verga Ya me pude haber caído Nice Uf, uf Ok, por favor Que mi team sea bueno ¿Será que voy a hacer La de la rata? Yo voy a sabotear Oh, no Estamos muy parejos Ok Uh, ahí nos la rifamos Uy, sí, sí Vamos primeros Mira, ya, ya Ahí están los que sabotean Ok, ya Saboteamos esa Y hacemos que dan En los amarillos Vamos a llegar A los amarillos Ah, ya Ah, cuando calificamos Ya nos saca Yo pensé que nos dejaba Seguir trolleando Ah, ya ganaron los rojos Ni de pedo Llegan los amarillos Pobrecitos La logras Venga, venga, venga Se puede, se puede Se puede Ah, la madre Ya es la final Chat, ya es la final No mames Es que me pones atrás Creo O no Creo que voy en segunda fila Creo que la puedo hacer Por favor Esta vez Tranquilidad Ok, nice Nice Que no me caiga una bola Nomás Oh, nice No, soy un pendejo Oh, nice 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 Chat Oh No Oh, huevo Gané 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 Amigo Por fin Sí Sí Gracias Sí Por fin Amigo Ay, la win La win Gracias Que hermosa corona Sí De una paloma Somos una paloma Somos una maldita paloma ¡Gracias!